El Jarabe Cada tarde y gracias a la gente que nos ve, nos sintoniza a través de la radio Radio HIZ 730 Amplitud Modulada para la Capital Dominicana Saludos a los que nos ven por internet en la dirección www.teleradioamerica.com En cualquier parte del mundo y también para la gente que nos ve en Estados Unidos En Canadá y en las Islas del Caribe a través de Televisión Dominicana Para todos, nuestro saludo y nuestro abrazo Saludos a la gente que nos ve a través de YouTube El Jarabe de Zapete Y gracias a la gente que nos escribe en msapete.gmail.com Es la dirección electrónica a la cual ustedes pueden escribirnos Y la cuenta de Twitter a través de la cual nosotros comentamos cosas A la gente que le interese, arroba msapete Hoy está aquí doña Argentina, Edita Argentina Febles y Batista Así que se la presento, bienvenida Yo no me acordaba de ese segundo nombre, ya no me acordaba Bienvenida muchacha, ¿cómo te fue? Gracias, está muy bien, ¿qué tal? ¿Y tú cómo estás? Amasita Tenía una semana que no venía Tenía varios días, nosotros estábamos en mudanza y cosas de esas Ajá Sí, Semana Santa pasó, después me enfermé un poquito Sí Y después, muchas cosas como que se juntaron Entonces a gente sí que le pasa la cosa a la vida, que se les junta Sí, sí, sí A mí se me juntaron con respecto al Jarabe Pero yo estoy muy agradecida de poder estar aquí Muy contenta, saludos para todos Y tu gente que te estaba esperando Sí, hay gente que me escribe y preguntaron ¿Y qué fue? También Hay un hombre que siempre ¿Un? Un varón que siempre me vive preguntando Le dije, mire, Argentina y yo Compartimos el programa, pero de la vida personal de ella yo no sé ¿Y qué edad tiene más o menos? Como 80 más o menos Ah, no, no, no Gracias, no, no, perdón Gracias al señor muy amable, este televidente de 80 años Por estar en 80, sí, gracias Gracias a Pedro por traerme esos mensajes Él siempre me los da Vamos a ver qué tiene el director para nosotros Bueno señores, vamos a comenzar en la ciudad de Nueva York Mariela Salgado, que es corresponsal de Univision en Nueva York Ustedes saben que SIN tiene una alianza informativa Pertenece a una alianza en la cual Se suministran materiales Y en el marco de este acuerdo Univision Nos trae reportes de noticias que nos interesan en el plano local Y también a los dominicanos que no residen acá Pero que están en Estados Unidos y ven este programa Pues hay una joven que murió atropellada por un auto Y que las cosas como que no han quedado claras Y hay muchas preguntas y pocas respuestas Y entonces vamos a ver la historia que nos cuenta Mariela Salgado Los gemidos de una madre por la repentina muerte de su hija Retumbaban entre las murallas de este pasillo del lamento Por donde iban llegando a despedir a Perla Reyes Una joven de 26 años Víctima de un trágico accidente en el Bronx Es lamentable, lo sentí muchísimo Que haya pasado de esa manera Tiene una niña de 6 años La joven madre dominicana viajaba como pasajera junto a su novio Pasada las 11 de la noche de este lunes Dirección oeste por la vía Pelham Parkway A la altura de Fish Avenue A los pies de una zona residencial Cuando el vehículo, un Honda modelo S del 2000 Habría perdido el control Eso pasa mucho por aquí, especialmente los fines de semana Porque la gente se pasa enfiestando Y porque no ven carro, creen que pueden correr La angosta Pelham Parkway Norte se ha ganado la mala reputación Dicen aquí por la falta de visibilidad en la noche La proximidad de sus árboles gigantescos Y la deteriorada condición del pavimento Con baches y desniveles Este vecino afirma que el vehículo iba por lo menos a 100 millas por hora Y que la contención de un alcantarillado Que está justo a la orilla de la calle A menudo ha causado que vehículos que conducen a alta velocidad Pierdan el control Según el reporte policial en el que iba Perla Un auto deportivo de dos asientos Se volcó Luego impactó a esta camioneta Que estaba estacionada Y terminó chocando contra el tronco de este árbol Se trata de una zona de 30 millas por hora de velocidad Para los vehículos Por tratarse de un lugar residencial Por ahora no hemos recibido ningún tipo de respuesta Por parte del departamento de transporte Entre tanto, esa familia dominicana No ha decidido aún ¿Dónde le darán cristiana sepultura a su hija Perla? Bueno, muy triste esta situación A esta familia dominicana O cualquier familia del mundo Nosotros lamentamos lo que ha ocurrido Se trató de un accidente obviamente Y solo queda, bueno Esperar paz para esa familia Vámonos con otro caso Vamos a ver a la presidenta de la Cámara de Cuentas La Cámara de Cuentas ha rendido su informe Ha analizado Cómo se ejecutó el presupuesto en el año 2013 Y se ha quejado la presidenta de la Cámara de Cuentas De la manera en que se ejecuta en República Dominicana Ese proyecto que es una ley Vamos a ver lo que ella dijo Y luego le seguimos comentando Sobre el contenido de este informe Como le dije hace un momento A los demás señores de la prensa Que nos acompañan Que vamos a presentárselo Al presidente de la Cámara de Diputados Y luego haremos los comentarios Que se desean No es propicio Que yo hable aquí De lo que tiene el informe Sin antes dárselo a conocer a él Pero ustedes tienen un informe completo Señores, es bueno que el pueblo entienda Eso, algunos términos que son Parecen sofisticados Y que se mantienen así Como para que la gente no entienda De qué se trata Ejecución presupuestaria Ejecución presupuestaria Ustedes saben que cada año El gobierno Prepara lo que se llama Un presupuesto de ingresos Cuánto va a recibir el gobierno Y por qué concepto Los va a recibir Y entonces Envía eso al Congreso Nacional Y un proyecto de ley De gastos ¿Cómo va a gastar Lo que recibe? Por eso se llama Presupuesto de ingresos Y ley de gastos públicos Porque usted manda Allí al Congreso Para que los congresistas aprueben Mire, yo voy a recibir 100 pesos en el año Los voy a recibir de aquí Y voy a gastar Esos 100 pesos De la siguiente manera Yo quiero que el Congreso Me apruebe una ley Que diga que yo voy a gastar así Entonces el Congreso Le aprueba su ley Si usted gasta Como el Congreso le aprobó Usted ha ejecutado correctamente La ley de gastos Si usted gasta Diferente De como el Congreso le aprobó Entonces usted ha violado la ley Entonces ¿Qué es lo que dice La señora Lice Lod Que es la Presidenta De la Cámara de Cuentas? Que cuando La Cámara de Cuentas Auditó El gasto Del 2013 Como el gobierno Como el gobierno gastó Descubrió Que el gobierno No gastó Como decía la ley El gobierno Violó Una serie de Procedimientos Y violó Lo que era La disposición De la ley De presupuesto Del 2013 Entonces El gobierno Debe cada año Llevar al Congreso Nacional Un informe De como gastó Entonces Como la Cámara de Cuentas Había Hecho Sus auditorías Y también La había llevado Al Congreso Y le dijo al Congreso Miren el gobierno Gastó mal El gobierno No gastó Como decía La ley De presupuesto Entonces ¿Qué es lo que debió Hacer el Congreso? El Congreso No debió Aprobar El informe De gasto Del gobierno Debió pedir Una investigación Para que Todo lo que fue Gastado Como no era Que eso Había que Investigarlo Y si alguien Había violado La ley Entonces Ese alguien Debía responder Pero no El Congreso Que es un sello Gomígrafo Del Ejecutivo Dijo Ah no, no importa Ha aprobado El informe De gastos Del gobierno Lo que dice La señora Presidenta De la Cámara De Cuentas Y para que Entonces Hacemos Auditorías Hicimos 66 Auditorías Y en la mayoría De ellas Hay partidas Que no fueron Utilizadas Como debía ser Pero el Congreso Aprobó La ejecución Aprobó El informe De gastos Lo cual Significa Que ya No hay Ningún reclamo Como se gastó Así se queda Entonces Para que ustedes Vean como es Nosotros Tenemos que pagar Nuestro dinero Ellos aprueban Que van a gastar De esta y de esta Y de esta manera Después Gastan como le da la gana Y el Congreso Que debe ser El órgano Fiscalizador ¿Verdad? Y que controle Al ejecutivo Ah no Lo que tú me mandes Te lo apruebo Y está bien Así no Así no se llega A ningún lugar Vamos a cambiar De tema Febles Tenemos que La chikungunya La chikungunya Que sigue Oye mira Hace unos minutos Leía que El departamento De salud Creo De los Estados Unidos Emitió una alerta Para todos los visitantes A República Dominicana A Dominicana Y otros países Del Caribe Que tuvieran Cuidado con el mosquito Cuidado con el mosquito Lo acaban de De emitir Si de emitir Si mira Eso para las zonas turísticas También Es importante Porque tú te imaginas Bajo alerta A República Dominicana Por eso Que se emitan en países Debemos tomar muy en serio La eliminación De los criaderos De mosquitos Del mosquito Aedes Hayicti El mosquito Que produce el dengue Que es el que produce La chikungunya Que no es ninguna brujería No está en el aire No viene del cielo Es una cosa muy específica Y científicamente probada Pero la gente En la zona donde están Los brotes No cree que sea tanto así Vamos a ver Lo que tuvo que decir Ayer el Ministro De Salud Pública Y lo que dicen Algunos ciudadanos Consultados Sobre esta enfermedad Que dice que tiene Increíble incidencia En la paz laboral En la gestión laboral Ahora mismo De comunidades De San Cristóbal Freddy Hidalgo Se presentó de sorpresa Al Hospital Barcequillo Donde exhortó A los pacientes Y a la población Enfocarse en eliminar Los criaderos Del mosquito Aedes aegypti Que es la mejor forma Para prevenir el brote No sé por qué La gente tiene dudas El vector Que transmite Esta enfermedad Este virus Es un mosquito Que convive con nosotros La gente tiene que confiar En lo que nosotros Estamos diciendo Como Ministerio De Salud Pública Y efectivamente Las pruebas Que hemos hecho Así lo avalan A pesar de que la enfermedad No es letal Pidió a los que presentan Síntomas No automedicarse Y acudir a los centros De atención Este mosquito Nosotros podemos evitar El que se nos críe Eliminando Todos los posibles Criaderos Hay ocho Centros de atención Primaria Que están también Reforzados Que han aumentado Dos tandas De servicio La representante De la OPS En el país Aseguró Que la chiquiñirinha Ya es una epidemia Por lo que pidió A las autoridades Reforzar los programas De educación A la población Sobre los hábitos Preventivos Es una epidemia Lo que estamos viendo Es una Una Diseminación De la enfermedad Y yo pienso Que vamos a tener Muchos casos En muchas otras provincias A pesar de estas orientaciones Los afectados Que continúan Llegando a la emergencia Se quejan Del poco personal E insisten En su posición De que el causante No es el mosquito Dicen que hay mosquitos Pero no es Son el mosquito Son el mosquito Eso es Alguna Cosa que hay Por ahí Regar Si es el mosquito Es el mosquito Es un mosquito Que no transmite Supuestamente el dengue Entonces es un mosquito Inteligente Porque no puede O transmite el dengue O transmite la chinguncubia Freddy Hidalgo Instruyó al director Del hospital Y al provincial De salud No permitir Que se agoten Los medicamentos Necesarios Para atender La demanda La demanda La demanda La demanda De salud